Trippin' in the mornin', niños makin' mornin', puestos desactivos haciendo giras como rollin', estamos en la pole, pa' estas macarrones, pregúntale al barrio quienes solo ganan taule. Trippin' in the mornin', niños makin' mornin', puestos desactivos haciendo giras como rollin', estamos en la pole, pa' estas macarrones, pregúntale al barrio quienes solo ganan taule. T-N-R-I-F-E, Nike Cortez M3, Paul Bullying a los 10, estamos haciéndolo como si fuera nada, tu lo intentas mucho, pero bla 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 bla. A que huele aquí, a que huele aquí, ya tu sabes mami, es justo eso sí, hazme dagarin, en dangarin, y una folla tienes 20 mas a que al DNI, señor hazme entender, si no soy pink ni santo, si los niños chulos mueren también y los buenos no viven tanto. Ra, que coño hago aquí, que, que coño hago aquí, y hasta que llegue el cream que es para mí, que es para los vatos, yeah. Trippin' in the mornin', niños makin' mornin', puestos desactivos haciendo giras como rollin', estamos en la pole, pa' estas macarrones, pregúntale al barrio quienes solo ganan taule. Trippin' in the mornin', niños makin' mornin', puestos desactivos haciendo giras como rollin', estamos en la pole, pa' estas macarrones, pregúntale al barrio quienes solo ganan taule. Niño, voy todo suave con mi fiolo todo loco, el puto leña tu lo sabes no me asoco, fumando green en Barcelona a los zorros, estoy con mi niño engrifado estamos rotos. Enrollando la clenca, moviendo la bolsa, niyo niyo. Estamos haciendo el business y tú estás tomo k, ra. Estamos buscando to' loro y no por potras, ii, ii. Tú estás flepicado, sabes lo que toca. Mami, sabes bien que cumplo mi promesa, tu pibe es un basura, no tiene la pieza. Emponando la V, meta de la carretera, escapando de la fiana hacia la frontera. Niño making money, puesto desativo haciendo gira como rolling Estamos en la pole, pasta macarrones Pregúntale al barrio quienes solo ganan dólares Trippin' in the morning, niño making money Puesto desativo haciendo gira como rolling Estamos en la pole, pasta macarrones Pregúntale al barrio quienes solo ganan dólares Pregúntale al barrio quienes solo ganan dólares